Un fallecido y otro herido fue el resultado de un aparatoso hecho de tránsito en Xuchitepeque, el cual fue protagonizado por el conductor de una motocicleta y el piloto de un automóvil. Dos jóvenes que iban a bordo de una motocicleta fueron atropellados por un vehículo que después de hecho se dio a la fuga. Al impacto una persona falleció en el lugar y la otra persona resultó herido. Que esto se registró en el kilómetro 134 en la carretera que conduce del municipio de Xicacao, Xuchitepeque. Al momento que bomberos municipales, departamentales se hicieron presentes en el lugar donde reportaron una persona fallecida y otra persona herida. Que al momento donde le dieron atención para el hospitalario fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango. Donde fue identificado como Pedro Fernando Sina Cruz, de 14 años, presentando golpes en diferentes partes del cuerpo. En el lugar quedó una persona fallecida que era el piloto. Que al momento que se hizo la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ministerio Público, por medio de los familiares, fue identificado como Antonio Clemente Zaquil Roche, de 19 años, falleciendo por trauma de cráneo y golpes en diferentes partes del cuerpo. Al momento donde fue trasladado al Inasif de Mazatenango. Según información por parte de la Policía Nacional Civil, donde los dos jóvenes que iban a porto de una motocicleta, que al momento fueron atropellados por un vehículo que después de derecho se dio a la fuga. Desde el municipio de Chicacao, Súchis de Peques, Info, para ustedes, Carlos Rodas.